Acuérdense, la idea es crear una red viable de quempoistas afines que quieran que el tiempo se expanda globalmente porque es importante que el tiempo se expanda a nivel mundial ¿Qué creen ustedes? ¿Se acoplará? Sí, cuéntanos, si te escucho Bueno, es muy importante porque obviamente nosotros tenemos que estar muy orgullosos de estar practicando este sistema y darlo a conocer igual, darlo a conocer ojalá a muchas personas entonces por ahí puede ser viable además ir también a las nuevas generaciones tratar de tener esta herramienta que nos está ofreciendo usted ahora ir también compartiéndola Muy bien, excelente Sí, con esas palabras que tienen que ver con una red global me pasa por la mente de que que también hay que, como se refiere a tener idea afines de poder consolidar conocimientos, expandir esos conocimientos porque creo que está todo muy separado, aislado entonces me da la impresión de que hay grupos que saben unas cosas otros grupos que saben otras cosas unos saben más, otros saben menos y finalmente no hay una estandarización completa del arte entonces uno va a saber, depende a qué círculo se metió y de repente uno se incorporó en un círculo solamente por accidente o sobre todo los alumnos nuevos que caen o encontraron el instructor que encontraron pero eso no asegura qué es lo que van a aprender en su carrera Totalmente Bien, es importante se han fijado, por ejemplo tomemos un ejemplo simple como Hollywood hay muchas películas de acción, ¿verdad? y hay muchos actores de acción pero ¿cuántos actores de acción y películas de acción que muestran el tiempo existen? ¿Comprados con los dedos? Uno que es muy famoso el señor Jeff Spigman y por ahí debe ¿verdad o no? Entonces imagínense si otros sistemas están conquistando Hollywood o sea, para los que son fans del cine no sé si vieron la última película de John Wick ¿Qué arte marcial está promoviendo esa película? Adquiro Aikido Básicamente el Jiu Jitsu brasileño Y sale que Keanu Reeves practica Jiu Jitsu brasileño y otras cámaras y todo Entonces, ¿cómo es que un sistema tan rico en conocimientos en técnicas en habilidad y capacidades que crea el tiempo no puede llegar a un estatus como el que tiene Winshu el Jiu Jitsu ¿Se explica? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué es tan desconocido? Pues digamos universalmente porque obviamente es que es conocido pero no como en comparación a las que mencionaba usted anteriormente Yo creo que es por la misma popularidad que le dan los actores estos personajes impacte imagínate que un sistema japonés o si lo hacen brasileño conquiste el mercado el mercado americano y el campo nacido ahí no lo hace donde está el país donde están los grandes maestros del sistema no ha llegado a ese nivel y una de las razones que ustedes me dirán si están de acuerdo es lo que comentaba Eric muchas organizaciones muchas técnicas que no son estándar muchos programas no estándar y básicamente muchos campionistas que se tiran el uno al otro entonces se critica se dice es que no sabe es que no se mueve quién es que no sé qué es no sé cuánto en vez de unificarnos en ideas básicamente en ideas más que en otras cosas para promover un sistema tan rico como el American Camp pues no importa el parche que tengas te estamos haciendo el mismo sistema no importa si te mueves un poquito feo si estás gordo si estás plato lo importante es que estás haciendo camp y ya por el mero hecho de estar haciendo campo ya deberías tener el puño de todos y no las críticas de todos pero en cuenta en muchos de los foros de campo de los grupos de campo puedes darte cuenta que hay gente que se critica por cómo por cómo pone el dedo de que que hizo así el puño con el dedo afuera ya lo critica que si hace así la mano ya te critica entonces la crítica ha sido el arma más mortal para el campo creada por los propios campoísticos pues al no ver una unificación de ideas pues obviamente impide que haya una expansión global las artes marciales tradicionales de oriente invadieron américa todo el continente americano creamos un creamos para que lo creo pero nosotros lo seguimos un sistema innovador espectacular pero no hemos podido conquistar a Japón alguien alguna vez pensó poner un puño de América en tiempo en Japón o en China o en Corea ¿qué opinan ustedes? bueno para mi punto de vista encuentro bueno no sé si pasará en otros países pero acá en Chile hay mucha responsabilidad en cuanto al programa en cuanto a los métodos entonces por ahí están están las trabas tal como usted comentaba hace un minuto entre entre los mismos estudiantes practicantes ¿de quién? ¿quién puede estar en este caso? está la contradicción entonces eso también pone en duda o en jaje se podría decir a la persona que quiere ingresar o que le atrae un poquito el sistema o le trae bastante porque yo por lo menos por la experiencia que he tenido cuando me conversan amigos o personas que se acercan a preguntar sobre entrar a alguna escuela ahí está la contradicción en la duda ¿por qué acá se trabaja de esta manera? ¿por qué aquí se trabaja de otra? entonces hay mucha contradicción a pesar de que es un solo manual o un solo programa y aún así está esa controversia exactamente es un mismo sistema Delayed Sword o Espada la Sabe es la misma como la inventó y la desarrolló el señor Parker en Chile Ecuador Estados Unidos la asociación que sea sea la organización que sea la forma corta es la misma para todos la forma 6 es igual para todos entonces ¿por qué hay tanta división? ¿qué es lo que está causando esto? y básicamente llegamos a la conclusión ustedes miran si están de acuerdo o no de que se debe a que los propios campositos nos atacamos por la no capacitación para mi punto de vista porque fíjese que hace unos años atrás también estábamos por ahí un poquito con esa idea hace un varios años atrás cuando ya comencé a investigar un poquito bastante más yo diría empecé a capacitarme que por ahí estuve participando en sus diplomados y en cursos y me di cuenta que que en muchas partes de Sudamérica o del mundo se trabaja tiempo o sea se están practicando tiempo con el mismo programa yo tenía yo tenía la idea de que no todas las asociaciones trabajábamos el mismo programa o las mismas técnicas o la misma forma y no es totalmente en la misma nomenclatura son los mismos componentes solamente que los métodos pueden cambiar un poquitito por el lugar de origen puede ser un poco pero no quiere decir de que está muy malo o está bien digamos o sea ella es cosa de cada lugar de cada persona como lo toma totalmente muy bien gracias si yo creo que entramos en un tema delicado porque concuerdo mucho con lo que están hablando concuerdo con Héctor pero yo he llegado a la siguiente conclusión que desde ahí parte todo el problema yo creo que aquí hay un desorden mundial y completo con el tema del tiempo porque porque alguien dijo sabemos que lo dijo pero alguien dijo tienen que evolucionar alguien dijo tienen que cambiar tienen que crear y todo el mundo se puso a inventar cosas y qué pasó y qué pasó había una técnica vino alguien la cambió porque a veces la excusa es que me acomoda es que yo creo entonces empiezan a construir técnicas en supuestos cosas supuestas pero de una persona que es válida que es el pensamiento de una persona y esa persona la enseña después viene el otro de abajo y inventa el supuesto de él al final el número seis tiene una técnica totalmente distorsionada y cuál es el problema que de toda esa generación de seis ninguno leyó el manual ninguno entonces yo se entiende que que tienen que se tiene que está la fase de formulación se entiende que existe todo eso y que está permitido todo pero eso se hace en una base primero teniendo un origen una base entonces de repente da la impresión que hay gente crean modifican una técnica como que la alternativa Z es mejor que la alternativa A totalmente pero fíjate como tú dices tienes mucha razón pero se da porque no se entendió lo que se quería decir entonces por ejemplo han escuchado la frase el que tiempo se adapta a ti y no a tu al que no sé si todos la han escuchado sí claro sí ahora ahora hay una parte que no se entendió de eso que para poder sastre poder confeccionar algo tiene que tener las bases y tiene que funcionar en las bases de esa forma o esa metodología de hacer ¿verdad? sin los fundamentos y las bases no puedes hacer tailoring sin los fundamentos y las bases no puedes hacer nuevas cosas entonces cuando se dice que el campo no se adapta a ti es una verdad américa porque si tienes que adaptarte tú primero al campo tienes que aprender a hacer un capo tienes que aprender a hacer un castez tienes que aprender a hacer un mario tienes que aprender a hacer figure eight ¿me explico? tú tienes que aprender a hacer toda la parte física para después dar el salto ya que tienes construido los cimientos dar el salto de que el campo se adapta a ti en el sentido de cómo tú te mueves en tu propio motion que le llaman los americanos es cuando se adapta a ti se adapta a tu edad se adapta a tu biotecánica se adapta a tu cultura entonces simplemente fue una frase que se escogió pero se dijo una verdad médica y tampoco nunca se la analizó nunca se alguien se puso a pensar oye ¿cómo aplicaría esto? ¿cómo podría llevar práctica esto? ¿será que es aplicable o no será que es aplicable? entonces se cogió el concepto literal sin evaluarlo sin especificarlo y si en verdad si funciona ok ¿se entiende? totalmente si si yo opino a ustedes nos queda cinco minutos antes de que se acabe el tiempo de este webinar así que cuéntame si a ver que podemos agregar a eso yo creo que esto está en la educación y obviamente formación pasa lo mismo con con la educación básica con la educación digamos preparatoria que parte todo de la formación es lo mismo en en algún sistema de artes marciales ya sea nuestro excepto American Campo parte todo de la formación nosotros si queremos vamos a intentar dejar un buen legado o tener a futuro el mejor tiempo posible o mejor entendido en American Campo nosotros tenemos que partir formando a los tiempoístas de futuro en este caso los que estamos a cargo de estudios o de academias como quieran llamarle ahí tenemos que entregar a los chicos y dejarles muy clara la herramienta lo más posible y obviamente que sean o tratar de también de abrirle sus propios puntos de vista que no está mal que van a ser evoluciones propias eso tengo entendido yo porque lo que me hubiese gustado a mí haber tenido muy bien excelente punto de vista ¿qué opinas? sí bueno también coincido nuevamente me he dado cuenta también que cuando uno empieza a profundizar el arte porque eso es lo que uno tiene que hacer es profundizar en su arte y no dedicarse a otras cosas y perder el tiempo en otras cosas entonces cuando yo tomo el manual y tomo cualquier técnica por la más simple que sea me encuentro que el manual lo fundamenta y da toda la explicación y resuelve la mayoría de los problemas porque entiendo que es la técnica precisa para ese contexto cuando yo cambio la técnica porque simplemente se me ocurrió empiezo a eliminar herramientas que venían con esa técnica entonces muchos las cambian sin saber y y estropean algo que ya está estructurado que tiene un contexto definido y claro entonces volvemos a lo anterior y por lo demás pues pueden haber 20 versiones pero pero finalmente se están creando fases ideales continuamente ninguna de una de formulación todas son fases ideales al gusto del que la creó nomás pero concuerdo con ustedes o sea lo importante es poder pues esta misma instancia que sirven para conversar y profundizar y reforzar ideas también porque uno va cambiando el pensamiento con el tiempo pero son procesos normales que uno va teniendo correcto y es eso lo dijiste muy bien uno va creciendo va desarrollando va aprendiendo va madurando y las ideas pues se van refirman se van cambiando cuando hacemos campo tenemos que poder mirarlo desde el punto de vista del creador sabemos que el señor Parker fue un genio ¿verdad? pero para llegar a ese nivel de genialidad tuvo que pasar por varios niveles lo importante es ir sobre los pasos del creador del campo en este caso el señor Parker y identificar qué es lo que se da cuenta qué es lo que hizo click para desarrollar un sistema como este ¿me explico? entonces no es cuestión de modificar algo porque existe un proceso lógico de aprendizaje y de estudio entonces tienes una fase ideal tienes la razón de ser en cualquier laboratorio de medicina de investigación existe la fase ideal entonces existe un principio sobre el cual se sustenta la siguiente investigación y esta investigación sustentada en el interior te permite llegar a la siguiente ¿me explico? entonces si una fase de investigación si una fase ideal en la que funciona todo no puedes crear habilidades no puedes crear memoria muscular no puedes crear nada si no trabajas en la fase ideal no estás creando nada ahora quedarte en la fase ideal si es el problema pero te quedas en la fase ideal porque no comprendiste la siguiente fase entonces no puedes pasar a una siguiente fase sin haber comprendido completamente esta otra fase ¿me explico? porque la evolución natural te va a ayudar a saltar al siguiente nivel pero mientras no se entiende esta fase no hay como dar el salto entonces ese es el propósito de crear ideas afines de que tengamos un objetivo en común si tienen comentarios finales antes de finalizar nos queda un minuto y medio si si quería mencionar pero hay gente que no quiere es como la frase que se dice no todos están preparados para esta conversación hay algunos que van a seguir su idea y y no es que todo lo demás esté mal pero algunos profundizan el error pues sí pero estamos invitando ya es cuestión personal si quieres mejorar si no la misma fuerza de la naturaleza del tiempo te va a obligar Héctor algunas cosas finales antes de que te acabe el tiempo claro algo muy cortito yo creo que este la manera que nosotros tomemos para trabajar ojalá lógicamente dentro de nuestro sistema va a ser lo que a nosotros nos va a respaldar o nos va a condenar en un futuro porque eso ha pasado con muchas personas para no sé si decir instructores profesores independientes de su grado que para beneficio o lamentablemente para ellos los ha condenado o los ha respaldado así que eso sería nuestro respaldo futuro depende mucho como nosotros tomemos y